Rumbo a Lorda Rose Que hueso, se le estan comiendo a Ricky Activo Fruit Todo Pan de Bici Sánchez, ahorita para el final Vamos rumbo a los arroces Ay santa y ropa casual Alta Gama Bar Start Technology Hatsha Multiservicios Restauran La 4F Streambar, distributores Posible de la marca Ayor CPS Dean Susanna, Susanna Gru Kakum Motor Pintura TMA Raya Motor Pintura Inmobiliaria En Gruyó Inmobiliaria La Tribu Heo Stump Villandoña Antonio Joel López Regidor Ay 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 Esto es la discordia esta es la historia la comodopitura se quiere ver bien de la historia San Telice Jorge Díaz Hugo tuvo el valor esto es más guapo llegamos a los arroces y nos vamos a devolver porque llegamos allá a volver con los dos porque hay una piña de los menores lo de Yoli lo del Super Sánchez mi abocadito sí, listo primero y segundo Clinton y Eury Eury no quiere que Clinton se alimente oh fiel el regidor de la juventud ay, ay, ay oh fiel para allá el regidor que todos queremos antiguo menorcito coronado hay medallas para los primeros cinco a nombre de Eury Sánchez ahí vienen y en un motor llega 500 metros a ti goza hoy Susana team Susana Susana Cruz el rey es el lucho de la Discord San Telice ay, mamá y borraron el cuero José Miguel en Trinidad aprieta Eury domingo 23 sexta y última de la copa del perro se quedarán las hermanas miradares con la copa domingo 23 domingo 23 desde Moca para el mundo la gente fuerte de Moca Marcos Capellán Alta Gama Antonio Roja Alta Gama vamos para allá ni en V llegan no han entrado ay, ahí vienen dos ahí vienen tres cuatro cinco vienen por ahí eduimola tivo mantén su MTB denle mantenimiento full vayan en Street vayan denle su mantenimiento full ajustenlo por todos lados el chamo lo espera y vengan para la Discordia y si vienen de allá de aquel lado pase por Marcos Capellán Alta Gama va que la pone nuevecita la pone que bueno si Marcos Capellán le puso la mano en el MTB está asegurado entre los primeros tres en la licorio eso no falla Marcos Capellán Alta Gama y en la vega el chamo en el Street Bar Santa Elisa aquí no hay corte hay que darle y si le damos un paseo para el circuito para allá ay mamá por ahí de Eury se revuelta Alexander Fuere de los Piquitola del gallinero Alex Pila Jailin la más viral digo Jailin Valga a ti es jajaja 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 es para la gripe la baila ando en Espino activo restaurar la 4 jefe Sandy Roja Casual a San Multiservicio que está el del loro Sandy Roja Casual se pejecen y si usted quiere cenar en familia y si usted quiere cenar en familia en uno de los mejores lugares del Chibao del país completo restauran la 4 el mejor mofongo del país un mofongo de verdad restauran la 4 jefe activo Espino industrial de Bonao los con metilapia de Bonao está caliente y llovita conmigo Santa Payola y Nino Espino le ha mandado a uno Clinton se despega un poco está alto de goma atención Super Sanchez ven moviendo el cubo estamos llegando casi conmigo un mofongo un mofongo ¡Suscríbete! ¡Sí, muchos ramos de los arroses! ¡A ti, Daniel Basora! ¡Daniel, te queremos aquí un viernes! ¡Daniel, Cacú! ¡Alberto, Yus López! ¡Ahí ven el coro! ¡El capitán, la voz! ¡Y José Ángel entraron! ¡Ahí ven! ¡Veo! ¡Al Madurito! ¡Veo! 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 ¡Esto es lo que quieren andar duro en el octubre! ¡No lo manches! ¡Se ven para acá lo viernes! ¡Que aquí es que ya saben cuáles son los que andan duro! ¡Papá! ¡Santelice! ¡Santelice! ¡Activo Kaku Motopintura! ¡Barraya Motopintura! ¡Barraya Saúl que de la vez me se va mareado! ¡Barraya! ¡Barraya! ¡Vamos para la parte final! sin comida el hombre de Kakumo topitura al que llegue este cero de Yodó minutos finales ultimo tramo la discoglia ay 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 activo francisco ramire 5 mt vegano mañana chocolate de salida el choco el choco el choco el chocolate vací vací ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!